Saludamos ahora a la cantora Cecilia Carrasco. Ella será acompañada como talladora por Víctor Dereyes. Queremos invitar a bailar esta tercera cueca natural a Néstor Cárdenas del Conjunto Peñegüeno Adulto y queremos invitar también desde el público a María Teresa Ovaldo que le acompañe en esta oportunidad. El aplauso de ustedes para esta tercera cueca natural a Néstor Cárdenas del Conjunto Peñegüeno Adulto. ¡Gracias! 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 Otra documentación que me gusta loans que él estaba enlord subido mis hijos. Gracias por ver el video